Y baje baje vamos a bailar Y baila, baila, baila y no pares jamás Que bailando las penas, las penas se dejan pasar Cosquillas en el alma se siente al bailar Y baje 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 Con ángeles y venes vamos a soñar Y baila, 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 baila y hazla girar Con gracia tu cintura se mueve al compás Y así que dejeje y bailo yo Y así jala y cae cae bailas tú Y baila que la vida es una fiesta Y así que dejeje y al compás Y así jala y cae cae sin querer Como una maricosa que la baila está Y bailando la vida se despierta Y a mí que le crezca Y a mí que le canta O sea, algo se escucha, serán muchos Aunque sea uno, vamos a cantar para ese ¡No! ¡Eso es terrible! ¡Hala pelotita, eh! ¡Vamos chicos, a prepararse, dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Yo me voy, Tina. Vos sí podés disparar. Da vértigo saber que cada decisión, por mínima que sea, cambia todo. Ese es el punto, cielo. Las decisiones. Es importante decidir bien. Hay que elegir y actuar. Elegir con el corazón. Cuando uno tiene sus sueños fuertes, tiene que decidir y tiene que asegurarse de que sea lo correcto. ¿No te parece? Me parece. ¿Mi pulserita? Chicas, no tengo mi pulserita. No, 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 no. No, no, yo sin mi pulserita no me caso. Pero eso es lo divertido, lo vital. Cada vez que elegimos, nunca, jamás, sabemos qué rumbo tomará la historia. No, 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 no. Me gusta estar al lado del camino Fumando el rumbo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo Tener que verme las colares de acá Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrellan en la nada Vivir a tono del dado descendido Creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mexicanos En tiempos donde siempre estamos solos Habrá que ganarse incompetente En todas las materias del mercado Habrá que ganarse inocente O habrá que ser a un ser que desarmado Yo ya no pertenezco a un turismo Me considero vivo y enterrado Yo me puse las canciones en tu boca El tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es y no debido Tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino Que rara a veces suele ser humano No es bueno nunca hacerse de enemigos Que no estén a la altura del conflicto Que piensan que hacen una guerra Y se hacen pis encima como chicos Que rondan por siniestros ministerios Haciendo la parodia del artista Que todo lo que brilla en este mundo Tan solo abierta a castro Abierta a un día Soy un pibe triste y encantado De virus, caña, ley y maravillas Los libros, las canciones y los pianos El cine, las traiciones, los animas Mi padre, las cervezas, las pastillas Todos los misterios, el whisky, malo Los sueños, el amor, los escenarios El hambre, el frío, el crimen, el miedo Y mis despidas me hicieron este hombre enredado Si alguna vez me cruzas por la calle Regálame un beso y no te aflijas Si ves que estoy pensando en otra cosa No es nada malo, es que pasó una brisa La brisa de la muerte, la verdad Que te ronda como un ángel asesino Las noches asustes siempre se me pasa Es solo la intuición y el destino Me gusta estar a la oreja de mi hijo Jugando el nuevo mientras todo pasa Me gusta regresarme del olvido Para acordarme los sueños de mi casa Del chico que jugaba a la pelota Y otro, cuatro, cinco, cinco, cinco Nadie nos prometió un jardín de rosas Hablamos de peligro de estar vivo Me gusta estar al lado del camino Me gusta sentirte a mi lado Me gusta estar al lado del camino Dormirte cada noche entre mis brazos ¡Vamos! 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 Y estamos llegando señoras con los Teen Angels Rock, 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 rock Hola niñas, un poquito para el backstage Que esto se vende como pan caliente Para el backstage Les quiero contar que estas son mis alpargatas Que son cábalas, porque son muy coloriches, muy alegres En realidad tenía estas, pero estas son más aburridas Gracias a mí Pero tenía bueno un aceite así para el cuerpo Para que levantemos un poquito más ¿Un aceite para el cuerpo? ¿Sabes qué pasa? Yo me emociono más así Bueno, a todas las mujeres con las que estuve de novio Y que me dejaron y me cortaron el rostro Las espero cuando quiera Las espero a la salida Y bueno, si les importa, si les interesa Ella, se lo comió a Tacho Y bueno, mi historia contigo te la puedo contar también Sentate, podés tarde No importa lo que pasó con nuestras vidas Sino lo que hacemos con lo que nos pasó Lo que elegimos hacer, crean en ustedes ¡Gracias, Cielo! Cielo, gracias Nico, a vos también, gracias Gracias por creer en nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!